Ha sido un año muy movido, si hablamos en lo gremial, el intendente quería la confirmación de la justicia de que ATE tiene ámbito de actuación dentro de la municipalidad y la justicia ha dicho que sí, es lástima que el intendente no lo ha acatado, pero bueno, esto le sirve a los compañeros que tenían alguna duda con respecto a eso, de que hay que sumarse y construir un gremio distinto, que esta es la oportunidad. Y después con respecto al resto del año, bueno, con todo lo que hemos tenido, con nuestra situación económica del país, nosotros los que tenemos trabajo, bueno, sabemos que a pesar de los aumentos que se van dando, suman pero no alcanzan, porque la situación está difícil, pero bueno, vos sabés que el otro día justamente estaba mirando un trabajo que hizo los compañeros del INDEC y a donde decía que cada 10 compañeros y compañeros que tienen trabajo estable con recibo de sueldo y todo, 7 no llegan a fin de mes. O sea que te imaginás para el que está como monotributista, el que vive el día al día, ¿no? Bien, bueno, así que entonces, ¿qué objetivos, qué metas se trazan para el 2023 que se acerca? Mirá, o sea, si uno se pone a mirar que tiene que hacerlo, el año que viene va a ser un año difícil porque, bueno, no creemos que haya soluciones mágicas y aparte que, bueno, nosotros venimos viendo todos que a la hora de las elecciones se nos prometen cosas, pero una vez que pasan del otro lado vos te das cuenta que no hay plan económico, no hay plan de educación, no hay plan en la salud y lo vemos porque, bueno, estamos en una situación que todavía no se sabe qué va a hacer con la salud no se sabe qué va a hacer con la economía, se van haciendo parches, no hay algo estable y estamos saliendo también de la pandemia, de una deuda que se ha generalizado pero lo peor que nos puede pasar es perder la esperanza de que vamos a encontrar una salida y, bueno, aquellos que creemos en Dios, lo que nos queda es aferrarnos a Dios y pedirle que nos ayude y que también nos ayude el año que viene, que va a ser un año electoral de poder encontrar a alguien que nos saque de esta situación que estamos llevando adelante, ¿no? ¿Va a ser un año de los gremios en la calle? Mirá, lamentablemente, como pinta, yo creo que sí, porque, bueno, el único lugar de reclamo que tenemos los trabajadores es la calle, porque hay mucha desigualdad en el sentido de que, bueno, como decía recién, imagínate que si no le alcanza el que tiene un trabajo estable, te imaginas aquel que no tiene un trabajo estable y, lamentablemente, la precarización laboral ha avanzado muchísimo, han pasado los gobiernos y ninguno ha trabajado sobre eso, por eso hay tanta gente que está pasando tanta necesidad y en el Estado, que eso es lo más grave porque el Estado es el que está violando los derechos de los trabajadores, sin ir más lejos, lo vemos acá en la municipalidad, hay muchos compañeros que hacen el mismo trabajo de planta permanente y están cobrando 30.000 pesos, como tenés el caso de la mayoría de las compañeras que están por los planes, que, bueno, están hace algunas, hace más de 20 años que están en esa situación y están esperando un contrato para poder aportar a la jubilación, tener vacaciones y todo lo que atrae estar en blanco. ¿Cómo ves la política villense, Marcelo? ¿La puja por la intendencia, también el desafío de muchos de incorporarse a una banca? Mirá, yo creo que es importante la participación de la gente, la democracia lo que tiene de bueno es que se puede perfeccionar participando y también yo creo que aquel que no cumple, porque nosotros cada dos años tenemos la oportunidad de avalar al que está haciendo las cosas mal y castigar al que está haciendo las cosas mal, avalar al que está haciendo las cosas bien y castigar con el voto al que está haciendo las cosas mal. Y yo creo que, bueno, eso es lo que nosotros tenemos que tomar conciencia, tener bien en cuenta qué es lo que prometen y qué es lo que no cumplen y más allá de las palabras, ver qué es lo que cumplen. Y está bueno que quieran participar, parece, por lo que uno escucha a través de ustedes, que hay varios que tienen intenciones de ir a la municipalidad, de ir hasta el consejo, estaría muy bueno, también estaría muy bueno que haya una renovación, porque eso hace bien, cuando se enquistan en el poder, después empiezan a haber los problemas que acarrea cuando vos te aferrás al sillón, pero bueno, hay que participar, eso, desde las vecinales, en lo que sea, hay que participar. Felicidades. No, gracias, gracias una vez más por la oportunidad y les envío un abrazo y les deseo un feliz año y que se puedan cumplir los sueños que están esperando a cada uno de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad.